...está con nosotros, vicepresidente del radicalismo, fue senador nacional de la provincia de Formosa, que está de moda. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Fabián? Bien, bien. ¿Están de moda? ¿Están Mayán por un lado, Paul Troni por otro? ¿Están de moda? Eh, sí, no es la mejor de las modas, pero... Y además los dos se perdiaron... Hay ruido político, hay ruido político. Y los dos distanciados de sus propios jefes, porque Mayán se arrancó con el tema de quiénes son los psiquiátricos que nombraron a Alberto, en el partido, dijo, pero se sintió aludida, por supuesto, Cristina. Y Paul Troni está enfurecido con la Casa Rosada. Pero diferenciemos las cosas. A ver, dale, diferenciemos. Primera diferenciación, gran diferenciación. Sí. José Mayán es el soldado número uno de Cristina y acompañó el proyecto de Alberto. Vos no te olvides que para Alberto Fernández, Formosa fue modelo de la mejor provincia administrativa de la Argentina. Lo dijo, lo dijo, sí. Y ahí estaba José, como muchos, aplaudiendo como foca. Y nadie se sonrojaba. Entonces Alberto era indiscutido y lo acompañaban a Cristina. Y en el Senado José Mayán fue el presidente del bloque unificado, desde que estaba en el Senado, que unificó a todo el frente de todos con la conducción de José Mayán. Por lo tanto, esta teoría psiquiátrico de aquí, psiquiátrico de allá, yo no me la creo. Todos los responsables de Alberto. Y Paultroni, hablamos de Paultroni. Bueno, a mí más que la cuestión de Paultroni con el bloque, me preocupa y seriamente por los problemas que tiene la Argentina, la irresponsabilidad política del oficialismo que no tiene la capacidad de cohesionar a su propia fuerza. A ver, el gobierno, este es un gobierno que tiene una debilidad de origen enorme, ganó en las urnas, en el Balotage, con un 30% y con el 50 y pico por ciento que le aportó fundamentalmente el electorado de Juntos por el Cambio. A partir de ese 50 y pico por ciento, la realidad en materia parlamentaria, que es minoría en el Congreso, y después de ocho meses de gestión, yo puedo decirte, bueno, en los primeros 180 días me estoy acomodando, hay cosas nuevas que no conozco, pero a ocho meses de gestión, el espectáculo circense que estamos observando en los últimos días, en la Cámara de Diputados, en el Senado, le hace un flaco favor, no al gobierno, sino a la gente. Porque ¿sabés qué pasa, Fabián? Mientras el ruido de la política, estamos con que te expulso, que no te expulso, que armo mi propio bloque, que lo mismo nos está pasando en Diputados, con este ruido de los que fueron a visitar a TIS, que sí, que me llevaron, que no me llevaron, está la gente, está la sociedad. Y en ocho meses vos tenés 50... A ver... Pero es lo que hay, te pregunto. Está bien, es lo que hay, pero... Mañana hay una reunión, que en principio es un avance, del presidente con diputados propios y del PRO, en la Casa Rosada. Es un gestor de apertura que hasta ahora no había habido. El chiste hoy entre ellos mismos era que Milei va a conocer a sus diputados. Hay temas sobre la mesa. ¿Qué crees que va a pasar con jubilación en el Senado? Perdón, bien digo, en diputados y en el Senado, ¿qué va a pasar con DNU de inteligencia? Son temas que se tienen que resolver de acá 15 días. Bueno, primero, jubilaciones e inteligencia son dos buenos temas porque van de la mano. El argumento del presidente de que todos los senadores y diputados, el Congreso en general, que aprobó por una mayoría calificada un mecanismo de actualización acorde a la inflación mensual con un porcentaje adicional en función de la pérdida del poder adquisitivo del proceso inflacionario de estos meses, de que son degenerados fiscales, chocan contra la realidad. Chocan contra la realidad porque tampoco el presidente, a ver, no le tembló el pulso para avanzar con la firma de un decreto discrecional y reservado por 100.000 millones de pesos para administrar los fondos de la SIDE. Entonces, y chocan contra la realidad porque este discurso de que el Estado no tiene plata y no sabe cómo compensar el incremento de los jubilados es una enorme mentira del gobierno. Y hay que decir las cosas como son. El gobierno tiene que ajustar donde debe ajustar y tiene que terminar con muchos kioscos que tiene que terminar el propio. ¿Vos no le crees este tema de que es el 62% del PBI? No, perdón, es el 0,44, el incremento lo ha dicho la Oficina de Presupuestos del Congreso, algunos representantes del propio gobierno, pero yo te voy a dar un solo dato, un solo dato de la Argentina, de la Argentina cuando te hablo de kioscos donde tiene que ir a fondo el gobierno. En el año 2003, en la Argentina, según esto es un informe de la Agencia Nacional de Discapacidad, existían 79.000 pensionados por discapacidad. En el año 2023, ¿sabés cuántos pensionados por discapacidad hoy se pagan en la Argentina? Más de 1.215.000. Acá, acá, no hubo guerra, no hubo terremotos. Es la investigación que se hizo. Y la propia agencia hizo un relevamiento, Fabián, que el 80% de las pensiones son truchas. ¿Sabés cuánto significa lo que hoy se paga por año por pensiones por discapacidad? 3.000 millones de pesos, medio punto del PBI. Sí, ese 80% son 2.300 millones de pesos. Pero están investigando el gobierno. Bueno, no, pero hay que, a ver, no. Una cosa es decir, voy a investigar, otra cosa es voy a ir al hueso. Entonces, no me vengas a mí con que no tenés recursos. No me vengas a mí que el incremento no tiene recursos cuando este Estado, por ejemplo, en una decisión política de bajar la alícuota de los bienes personales, ese importe de los bienes personales que pierde el Estado de percibir, es el aumento de los jubilados. Entonces, digo, hay que decir las cosas como son. ¿Qué puede pasar? Lo peor que puede hacer el gobierno, lo peor que puede hacer el gobierno, si esto es ratificado por mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado, es chocar la calecita, no llevarse puesto al Congreso. Yo creo que la reunión de mañana es para frenar el veto total. ¿Usted cree que en el Senado Villarroel está sola? No digo por los senadores, digo por el gobierno, digo por el presidente, por Carolina Milley. ¿La dejaron sola? No, yo creo que... ¿O ella está haciendo la suya? Ni hace la suya ni la dejaron sola. Villarroel es una figura política con mucho temperamento, mucha firmeza, mucho carácter, y el presidente, bueno, construyó una fórmula con una personalidad en las características de Villarroel. Villarroel tiene... Nadie se la va a llevar puesta a la vicepresidenta de la República. Y eso es algo que el presidente lo conoce muy bien. Ahora, las pujas que tienen que ver, si son pujas de poder para implementar políticas públicas en beneficio de la gente, perfecto. Ahora, si lo que estamos discutiendo es mezquindades políticas, posicionamientos anticipados, cuando la sociedad está desbarrancando, la sociedad está desbarrancando porque los números nos cierran, me parece que vamos por mal camino. ¿Y el tema del DNU de inteligencia? Y el DNU de inteligencia es una obscenidad política. ¿Pero qué va a pasar en el Senado? Va a ser rechazado. ¿La semana que viene? Cuando se lo trate. ¿Por qué crees que la semana que viene? Yo no estoy en el Senado, pero digo, cuando se lo trate porque es el Senado que tiene que medir sus tiempos. Pero va a ser... Por lo menos el radicalismo va a votar como votó en la Cámara de Diputados por el rechazo de esa obscenidad. O sea, el Senado llega al recinto el tema y gana el no. Al no, por supuesto. Primera vez que un presidente va a tener un número rechazado, en la historia argentina. Bueno, pero ¿de qué decreto estamos hablando? Pero tiene el... El presidente cuando arrancó su gestión exigía para gobernar tener un programa de gobierno. Y nosotros somos conscientes y así desde el radicalismo con vocación responsable, siendo opositores, acompañamos. La ley, fundamentalmente, la ley ómnibus, que fue tremenda. Y también el propio decreto de necesidad y urgencia, el primer decreto que hoy está vigente, Fabián. Ahora, lo que no vamos a hacer es locuras, el cheque es en blanco. Para locuras no nos anotamos. A mí la situación que me parece es esta. Digo, hoy me preguntaba alguien porque hay carpetazos cada 24 horas, declaraciones de gente hablando mal de su propio espacio. Casi parece... Parece que... Muy peronista todo, ¿no? En el sentido negativo de la palabra, lo digo. Porque uno está acostumbrado en el peronismo. Votos incomprensibles. O sea, hay una serie de situaciones que parece un todos contra todos. No sé si vos lo ves igual. Y esto está mal, no puede ser así. Como que no hay ordenamiento político. Yo saco a un diputado, un senador de la Tota Avanza y no sé si va a hablar bien o mal de mi ley. Y es su líder político. Pero no sé para dónde va. Ustedes mismos tienen debates internos. El peronismo ni hablar. Es como que la clase política está en ebullición. Yo te diría que ya la olla... Pero bueno, a ver, si me preguntás, yo creo que se ha impuesto una cultura de la intolerancia política en la Argentina como herramienta de construcción y de confrontación permanente. Y eso no es bueno. Mirá, este año estamos conmemorando los 30 años de la Reforma Constitucional del 94. Y cuando se reformó la Constitución del 94, en la constituyente convivieron y compartieron espacios Aldo Rico con tres alzamientos contra Alfonsín y el propio Alfonsín. Y esa reforma del 94 estableció tres parámetros fundamentales en la reforma. El respeto a la ley, la ejemplaridad en el ejercicio de la función pública y fundamentalmente el comportamiento democrático de la sociedad y de la propia dirigencia política. ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Dónde está la ruptura de la convivencia democrática? Cuando se rompieron las reglas de juego. Un ejemplo. ¿Por qué discutimos DNU? Porque la señora Cristina Fernández de Kirchner cambió su criterio. Cuando el decreto tiene que ser aprobado por ambas cámaras, surte efectos y se aprueba por una de las cámaras. Para gobernar con la discrecionalidad. Y así te llevaste puesto también al Consejo de la Magistratura, con mayoría política. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Esto no le conviene un poco a mi ley? Por el criterio de conducción que él tiene. ¿Le cáselo a Washington en el Fondo Monetario? Bueno, pero digo, estas aguas revueltas... Perdón, perdón. Cualquier tipo... A esta altura no. ¿Sabes por qué pregunto esto, Luis? A esta altura no. A esta altura no. Lo que necesitas y se le exige al presidente. Y tiene... Mirá, el presidente tiene la suerte, independientemente de tratar a la oposición de ratas o de generados fiscales, de que existe criterio de responsabilidad política, tanto en el PRO, en un gran sector del radicalismo y de la coalición cívica, que acompañaron los dos instrumentos principales que te exigió el gobierno. Eso es responsabilidad política, ¿eh? Pero esta idea de me llevo puesto, te ataco, porque, a ver, hay una similitud con el ejercicio del poder que en eliste lo decía Fabián. A ver, la prensa, la prensa, Jorge Lanata, Fontevecchia, Joaquín Morales Solá, María O'Donnell, hay una similitud de muchos hombres y mujeres que no piensan como el presidente y son atacados, ¿no? Luis, gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Gracias a vos, Luis Nadinov, ex senador y vicepresidente actual de la Unión Cívica Radical.